¿Qué pasa si te digo que ya no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién me engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién me engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida mi cuerpo tampoco Tú me enseñas a amarte Pero nunca a olvidarte Dime qué voy a hacer para que Tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién me engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Inseparables cómplices Apasionados sin placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Inseparables cómplices Apasionados sin placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si te alejas de mí ya no eres feliz sin placer